Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Snacks para tu Vida. Nos encontramos atravesando una serie que he titulado Transforma tus Mañanas. Porque es que yo sé que si empezamos mal el día, como que todo está en contravía, como que nada nos fluye, nada nos sale, como que vamos luchando contra la corriente. Entonces, el paso número uno es transformar nuestras mañanas para que nuestro día sea un día exitoso, productivo y muy feliz. Entonces, ¿qué tal si le damos la oportunidad a este segundo reto de la serie? En donde vamos a empezar a buscar nuestro centro, a tomarnos unos minuticos en la mañana para meditar, agradecer y respirar. ¿Te animas? ¡Comencemos! Bienvenidos a Snacks para tu Vida, Snacks para tu Vida, el podcast de E-Magic. Me siento muy feliz de poderte acompañar en tu estilo de vida saludable. En este espacio hablaremos de salud, alimentación, maternidad, emociones y muchos otros temas que involucran una vida de bienestar. Conversaremos desde un punto de vista práctico para que puedas disfrutarlo como un pequeño snack para tu vida. Yo soy Emma Urdinola. ¡Comencemos! Ok, y tal vez ya lo has oído mucho porque hoy en día se habla mucho de la meditación, de la respiración, de agradecer y yo también lo he hablado mucho por aquí, por el podcast. Sin embargo, no puedo dejar de hablar de un tema tan importante para transformar tu día y tus mañanas porque empezar bien nos marca la pauta para todo lo que viene en el día. Entonces, el reto de esta semana es que vuelvas a ti. Una vez que ya te hayas tomado ese vasito de agua hidratante o tu bebida reparadora para que actives tus órganos internos y te hidrates de manera correcta en la mañana, yo te invito a que te tomes unos minuticos, pueden ser cinco, pueden ser diez minuticos, en donde revises mentalmente tu día, agradezcas por lo que ya tienes, medites un poco en lo que va a ser ese día y que respires. Date la oportunidad de respirar. Muchas veces creemos que ya lo tenemos claro y estamos por la vida como respirando mecánicamente. Sin embargo, en esos minuticos que te estoy proponiendo esta semana, te invito a que hagas conciencia de esa respiración. Toma aire por la nariz, reténlo y bótalo por la boca. Esto hazlo repetidas veces con pensamientos de gratitud. Yo te invito que durante esos segunditos que te vas a regalar de respiración consciente, agradezcas, ores, medites y hagas conciencia de todas esas bendiciones que hay ese día en tu vida. La actitud con la que empezamos el día marca una pauta súper importante en cómo asumimos los retos a lo largo del día y en el enfoque que le damos a las cosas. Es por eso que te invito a que le des la importancia que se merecen a esos minuticos que son sólo tuyos en la mañana. Con una actitud de agradecimiento, con el enfoque correcto, con una respiración consciente y con una mentalidad positiva. Así tu día empezará con pie derecho. Déjame saber qué te parece el reto de esta semana en comentarios. Y también cuéntame cómo te fue con el reto del agua a primera hora en la mañana. No olvides que estamos aquí para transformar tu mañana. Nos vemos en un próximo episodio de Snacks para Todos.